Hola, buenas tardes Mirad, quería enseñaros Mira que rápido va ahora la cosa Ya hay pimientitos de padrón Ya casi el pimiento es más Es más grande que la planta Ese también La verdad es que estos 3 o 4 días que vino de De calor fuerte Le vino de cine Ahí los van, mira Este también Estos ahora van a pegar un tirón Pero impresionante, de hecho ya Incluso unos tomates Madre de Dios Esto es igual De cine Genial, la verdad es que Es una maravilla ver así las plantas Pero bueno Creo que vamos a tener que tener cuidado Porque No sé si Veo mucha hormiga Y cuando hay mucha hormiga Es señal de pulgón Entonces Bueno, tenemos que dar un caldo de ceniza No se aprecia bien Pero bueno Hay que revisar las plantas Mira los tomates Ya me llegan a la rodilla Están cargaditos de flores A ver si un mes estamos ya Comiendo tomate Este Genial Tan llenitos de flores La verdad Incluso Incluso El rompimiento ya es más grande Que la planta Pero sí Estas hojillas Están así Pues sí Hay algo de pulgón Un peligro Esto lo vamos a dar Caldo de ceniza El caldo de ceniza Es una mezcla de jabón Jabón lagarto Jabón potásico De toda la vida Con ceniza Y esto Lo que hace Se hace una fermentación Y ahora se le puede aplicar Vale Va bien para la mosca blanca Y para Para el pulgón Pues sí Pues sí Es esta El problema es esta chica Esa anda por ahí No todas Bueno Mañana lo veremos Mira los calabacinos Los pepinos Perdón Mira Los pepinos ya Más tomates Este es un tomate de pera Italiano Estos también Ya van por la rodilla Pegaron un estirón Impresionante Este no sé qué voy a hacer Con uno Porque Y eso también Veis que he hecho dos hijos Voy a tener que seleccionar uno Como rama principal Pues simplemente sea este que tenga fruto Y esta la vamos a quitar Porque ya están demasiado juntas las plantas Y este es lo mismo Le pasó lo mismo ¿Veis? Este se lo quitamos ya así Con la mano Lo que pasa es que se lo quita con la mano Echan como un líquido amarillo Que te ponen pero perdido Este hijo también se lo quitamos Este es por aquí Cuantos más hijos le quitemos Más va a desarrollar la planta ¿Vale? Este también se remolcó en dos Hay que elegir uno El otro lo vamos a cortar Este también La verdad es que las plantas están espectaculares Tienen un colorcillo Precioso Y bueno Así va la cosa Las berenjenas También están tirando muy bien Hay que Quitarle hijos Y le vamos a quitar también Las ramas más bajas Estas de aquí abajo La vamos a quitar Para una llamada Y por eso se para un vídeo Bueno Bueno pues a este Le vamos a quitar También Y esta Vamos a quitar esta ¡Wow! Tienen pinchos eh Las hojas de las berenjenas Entonces esto A la basura Fuera del huerto Ahí lo va Estas todas Se las vamos a quitar Y las vamos a quitar Un más Ahí va Y esto de aquí Ya veis que ahí tienen Las ramitas Estas y las ramas Lo vamos a quitar De nuevo Y esto de aquí Igual Y estas que tenemos aquí Que es otra variedad Pero es otro tacto De lo mismo Mira Esto lo quitamos Y lo de aquí Es la otra plantilla Entonces Vamos a quitar esta Y le quitamos las de abajo Y esta Lo mismo Ahí va Y así va la cosa Las fresas Que hemos enmacetado Empezaron ya a echar fruto Son muy pequeños todavía Pero bueno Por ahí Aquí atrás Hay alguno más Tengo que hacerle Una poda Quitarle a los hijos Porque mira Este es un hijo Va Aquí va a echar una raicilla Y hay otro hijo ya Están por ahí Las tengo medio emboscadas En medio De las hierbas Que van saliendo Por ahí Pero bueno Esto es chile Y aquí hay otro hermano Bueno Lechugas impresionantes Esto es un huerto orgánico Aquí no entra ningún producto químico Aquí solo Agua Abono bocachi Y compost Nada más ¿Vale? Hay que cuidarse Hay que comer sano O procurarlo Por lo menos Intentarlo ¿Vale? Bueno Bueno Mañana vamos a poner Fuera Los calabacines Los tenemos aquí Están llenos de De frutos ya Son cuatro plantas Si están las cuatro A toque Mira Entonces Esto necesitan tierra La tierra ya ha salido De las macetas Y está en el suelo ya ¿Eh? Y estas calabazas Que tenemos varios tipos Estas también las vamos a poner Mañana todas fuera ¿Vale? Ayer hemos plantado Tomates y pimientos También fuera Ah Y tenemos que también Plantar estas habichuelas Estas de aquí Aún tenemos más tomate ahí Otras variedades Que nos mandó Francesco Vibratore Desde Mollena, Málaga Estos guisantitos también Estos son plantas De De pepinillos Joder Nacieron pocas Fallaron No sé qué pasó Solo nació Una, dos Nada Aquí tenemos un problema Con una babosa ¿Vale? Porque mira O un caracol Pero bueno Esta noche Vendremos a A inspeccionar A ver qué pasa Como hemos puesto Un foco Solar Ahí arriba ¿Eh? ¿Lo veis? Pues entramos de noche Y tenemos luz O por lo menos No mucha Pero bueno Algunas tenemos También tenemos Que poner flor A estos pepinos Estas sandías Que están echando flor Estas son injertadas ¿Veis? Estas calabazas También Fallaron bastantes Plantas Bueno Y aquí tenemos Unos hijos De De los tomates Que le hemos quitado Los hemos plantado A ver si Si cogen raíz Y después tenemos Otra planta nueva ¿Vale? Estos son Flores Ahí Ahí Estas son Nacieron A ver si nacen Y nada Así va la cosa Guisantes Que ya estamos Comiendo de ellos Ya estamos Guardando en un congelado Mira ya tengo que recoger Están a tope Guapísimos Y así vamos Bueno Por nada Os dejo Buenas noches ¡Gracias! Gracias.